Hola a todos amigos, por fin se hace completamente oficial, Lionel Messi es el ganador del Balón de Oro 2021 El argentino juntó los 7 balones de oro, las 7 esferas del dragón y se hace totalmente inalcanzable en este premio Vamos a analizar todo lo que pasó en la gala, pero este es un video rápido Les comento que es un video rápido porque en cuanto se anunció al ganador, las personas que estamos trabajando aquí Bueno, que en realidad somos dos, empezamos a realizar el video para poder traerles la información lo más rápido posible Incluso ahorita sigue en vivo, solamente que está muteado Pero estamos viendo para poder traerles toda la información necesaria y lo más rápido posible Así que no olviden suscribirse y darle a la campanita porque es un buen trabajo el que estamos haciendo Bueno amigos, después de mucha espera, muchas noticias, muchas filtraciones, mucha incertidumbre por parte de France Football Y de los medios que es cierto que inclinaba la balanza a favor del argentino Pero no había una información totalmente confiable hasta estos últimos días En donde pues gracias al canal y a todos ustedes es que pudimos analizar esta información En la que muchos medios, periodistas, personajes, lo que sea, daban como favorito a Lionel Messi Y afortunadamente se hizo realidad Lionel Messi se alzó con el Balón de Oro este 29 de noviembre en la gala que se organizó en París Y se convierte en el primer jugador de la historia con 7 balones de oro En el primer jugador de la historia que ha ganado el Balón de Oro en 3 décadas diferentes Esto es increíble Bueno en los 2000, en los 2010 y ahora en los 2020 También en teoría se convierte en el primer jugador del París Saint Germain que gana un Balón de Oro jugando para el París Saint Germain Es cierto que lo que ganó Messi o el Balón de Oro fue por lo que hizo específicamente con la selección de Argentina Y con el Barcelona Pero también influye lo que pasó con el París Saint Germain porque se evalúa todo el año natural Así que Lionel Messi, felicidades Felicidades por ser el mejor jugador de la historia Por ser el jugador que domina más facetas ofensivas Por ser un total espectáculo en el campo del juego Por ser el mejor goleador, el mejor regateador, asistente, creador Y también felicidades por esa constancia Porque muchas veces nos hacen creer como que Messi le da igual o no importa o no entrena lo suficiente como algunos otros Pero si no fuera así no hubiera estado en la cima tantos años Así que felicidades al verdadero Watt, a la verdadera cabra También felicidades a todas las personas que queremos a Messi Que lo vemos como el mejor jugador de todos los tiempos, el mejor jugador del mundo Que tienen de ídolo a Lionel Messi Creo que este premio hace feliz a toda esta comunidad Y también pues lamentablemente va a ser un mal día, un largo día para los haters de Messi Pero que se le va a poder hacer Y obviamente que van a decir que es un robo, que no lo merecía Que el Balón de Oro ya no vale nada Y es algo que ya habíamos comentado aquí Pero que más pueden decir Ya no tienen argumentos necesarios para demeritar a Messi Van a estar en la fase de negación Pero esperemos que la fase de aceptación llegue pronto Cada vez se aleja más del resto Que es lo que tenía que haber pasado desde un inicio Y yo creo que este número de Balones de Oro Es acorde a lo que Lionel Messi ha sido durante todos estos años Después de toda esta alegría Y por último quiero agradecer a todos ustedes Los que forman parte de este canal Los que están comentando como siempre Los que están suscribiéndose Los que están viendo los videos Todos, todos son gran parte fundamental Una gran parte fundamental de este canal Y les quiero agradecer por acompañarme en todo este viaje Vamos a continuar así muchos, muchos años más Espero les guste el contenido Y se aceptan sugerencias, sugerencias de videos De lo que quieran que estemos hablando en el canal Para poder crecer más como comunidad Así que esto también es por todos ustedes Y gracias, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!